bienvenidos a todas y todos el día de hoy para nosotros desde open lab es realmente un placer el espacio que tenemos el día de hoy con una gran conversación con niñas y mujeres que nos inspiran porque como saben hoy es el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia pues un poquito para contarles de dónde viene este día el 22 de diciembre de 2015 la asamblea general de las naciones unidas decidió establecer el día internacional anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y en la tecnología entonces este día es muy fundamental cada día existe más y más participación de niñas y mujeres en la ciencia pero hoy también también queremos ver cómo ha sido la trayectoria cuáles han sido las digamos experiencias positivas a lo mejor las trabas o las dificultades o simplemente como estas mujeres están participando en estos espacios científicos entonces muchas gracias a todos quienes nos están acompañando el día de hoy pues seguramente también detrás de las pantallas también tenemos mujeres y niñas que nos están inspirando día a día así como las que el día de hoy tenemos de invitadas el día de hoy como ustedes saben tenemos la participación de cinco grandes mujeres y bueno una niña entonces vamos a estar desde las desde ahora desde las cuatro de la tarde hasta las 18 horas y estaremos con cada una conversando y enterándonos un poquito más de su vida y cómo ha sido toda esta trayectoria dentro de la vida científica entonces bueno es un placer compartir con ustedes y vamos a vamos a presentar a una de nuestras primeras invitadas a nuestras dos primeras invitadas que además tenemos una bueno una linda coincidencia de que estas invitadas son madre e hija entonces sí voy a presentar a ansofi y ana gabriela valdivieso les voy a presentar las y ya las pondrán en pantalla luego pero vamos a empezar con ansofi luis ella tiene seis años si cursa segundo de básica es una niña apasionada por la tecnología que ama pues la cultura el arte y la naturaleza y desde los cuatro años inició con la programación en scratch y actualmente programa en pictoblog a los cinco años participó en el foro nacional de las niñas y las mujeres en las tic realizado en ecuador con el aval de la uite a los cinco años y medio participó del proyecto de investigación de democratización del aprendizaje de la inteligencia artificial el día 4k 12 financiado por cedia y varias universidades actualmente está participando en el concurso mundial de inteligencia artificial y coding y que este concurso está organizado por este empedia con un proyecto que se llama truce face true face es un sistema de reconocimiento y con reconocimiento facial que asociado a los datos de las personas permite muchas aplicaciones como seguridad pagos digitales control de pandemias etcétera entonces bienvenida a ansofi luis que pues ya estará también con nosotros aquí en la pantalla y ahora antes de continuar cierto con la conversación quiero presentar también a la madre de ansofi que es ana gabriela valdivieso que también es otra maravillosa científica que nos está acompañando el día de hoy ella es ingeniera en electrónica con especialidad en redes y comunicación de datos por la escuela politécnica del ejército es máster en big data y business intelligence por la universidad católica de murcia y es también maestrante en redes de información y conectividad su experiencia laboral y tiene una experiencia laboral y profesional por más de 17 años en el área de tecnologías de información y comunicación se ha desarrollado en ecuador y españa si es asesor y consultora senior para el sector público y privado a nivel nacional e internacional en temas de nuevas tecnologías big data transformación digital industrias 4.0 business intelligence desarrollo de políticas públicas inclusión digital y tecnológica tecnología y género economía digital gobierno digital transferencia transparencia y datos abiertos y entre otros tantos temas que son maravillosos e importantes en el tema de la transformación digital y de la equidad de género y regulación de estos temas también posee un amplio conocimiento técnico en la creación y planteamiento de desarrollo e implementación de políticas públicas y planes nacionales para la democratización inclusión e innovación en tecnología seguridad y regulación nacional e internacional del sector de las telecomunicaciones y las tic pues eso como ven ustedes aquí tenemos a dos personas a dos mujeres increíbles que además pues seguramente también serán tan increíbles como todas las personas que nos ven atrás de como que tenemos ahora también viéndonos con nosotros bueno bienvenidas bienvenidas a las dos ansofi qué tal bienvenido la buenas tardes con todos agradecerles por la invitación a este foro tan importante en un día tan significativo como es este de las niñas y las mujeres en la ciencia lo importante de tener estos espacios poder intercambiar información poder servir de inspiración para otras niñas y sobre todo poder visualizar el rol que tenemos las mujeres dentro de la ciencia y la tecnología así es pues bienvenidas y muchas gracias por aceptar participar y compartir con todos quienes nos están acompañando el día de hoy igual pues eso queríamos empezar una conversación una conversación también quiero ojo quiero invitarles a todos los que están viéndonos a quienes están viéndonos cierto que participen en la conversación que nos envíen sus preguntas pues vamos a ir conversando y seguramente habrán preguntas en bien nuestras preguntas estaremos pendientes de esta interacción también pueden participar en la conversación con el hashtag mujeres en ciencia y bueno entonces esperamos también poder ir conversando con ustedes con todos quienes nos están viendo ok entonces vamos vamos a empezar esta conversación y vamos a empezar un poco con gaby y luego vamos a ir también interactuando con ansofi si les parece en principio bueno queríamos saber gaby cómo tomaste la decisión de tomar de estudiar una carrera sting que te motivó cierto que cómo cómo has sentido esta experiencia cuéntanos bueno todo el tiempo cuando yo fui niña siempre tuve mucha inquietud por los temas tecnológicos me gustaba mucho todos los temas relacionados con la ciencia con la investigación y yo tenía dos opciones de mi vida la una ser médico con la otra ser ingeniería electrónica y finalmente me decanté por la ingeniería electrónica porque creo que era el lado que más pesaba en mí la parte tecnológica entonces decidí aceptar este reto decidí asumir el reto de entrar a la carrera y lo digo reto porque al final para las mujeres no es sencillo cursar una carrera técnica que está estereotipada normalmente para hombres y claro una carrera donde yo era prácticamente la única mujer en medio de todos los hombres entonces es retador de cuánto fue hace qué tiempo gaby esto bueno yo me gradué en el año 2002 de ingeniería electrónica y yo les cuento un poco mi experiencia porque normalmente mientras estamos en el cole mientras estamos en el núcleo familiar más protegidos estamos dentro de una burbuja pero cuando ya tenemos que salir al mundo real que ya es el mundo académico universitario yo salía de un colegio que además era un colegio católico de monjitas un colegio solo de chicas de niñas y entré a una universidad de militares entonces claro yo tenía cuando entramos al pre politécnico éramos como unas 120 personas de las cuales estaba solo yo como mujer entonces es un reto porque es como que tienes toda la la gana de entrar quieres comerte el mundo a los 17 años pero entras como un futbolista que tiene el partido de su vida pero está lesionado entras con ese miedo con él esperando lo que lo que te toque porque claro es es un mundo totalmente diferente y luego cuando te ves sola entonces yo creo que que requiere de muchísimo de muchísima entereza de muchísimas ganas de de nunca quedarte callada de siempre decir lo que tienes que decir de luchar por tus sueños entonces todo este proceso que uno cree que al final yo viví dentro de la universidad fue maravilloso porque terminó forjándome mi carácter que de hecho ya venía formándose pero creo que la universidad terminó de modelarme de modelarme en la parte personal en la parte de 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 carácter y eso me ha permitido a mí llegar a donde yo he querido llegar muy bien y esto justamente como tú mencionas bueno dices llegó un poco lesionada no cuéntame esto un poquito más sobre todo si tú sentiste discriminación en el área de desempeño no sea tanto durante la carrera como ya en el inicio no de esa trayectoria amplia que tienes del día de hoy cuéntanos sí definitivamente sobre todo latinoamérica es un factor muy común el tema de la violencia de género la discriminación y los estereotipos sociales que se van creando en torno a las carreras técnicas y en especial a la ciencia hay carreras que están dentro de la ciencia que son más asequibles para las mujeres pero hay otras que toda la vida han sido solamente de hombres en teoría de hombres porque nadie ha dicho que son solo de hombres pero así se han publicitado entonces claro cuando yo te decía uno entra lesionado es porque tú sabes socialmente te han venido diciendo tu entorno no no en mi casa afortunadamente en mi casa siempre tuve tuve el apoyo y eso me ayudó a mí muchísimo pero socialmente incluso en el colegio y qué carrera vas a elegir pero estas carreras son carreras para hombres estás segura que quieres de eso entonces siempre te van cerrando un poco el túnel por el que tú vas y cada vez te sientes un poco más comprimida y dices estaré haciendo lo correcto esto es lo que yo quiero o esto es lo que yo voy a poder hacer entonces por eso no entra como tienes el partido de tu vida pero entras medio lesionado hasta que ya entras a la cancha y te das cuenta que el juego es igual para todos y que tú tienes que hacer exactamente lo mismo que hacen todos y mejor porque te además todos los ojos están sobre ti claro que claro al ser 40 50 personas en un curso los 49 hombres no están con una lupa pero la mujer si está con una lupa encima entonces lo que te comentaba del tema de discriminación yo en la universidad tuve varios episodios de discriminación incluso tenía yo un profesor no voy a decir su nombre por por reserva pero este profesor tenía todo un estigma de de las carreras que son estrictamente para hombres y nunca llegó a decirme señorita cuando tomaba lista siempre decía señor valdivies le costaba decirme señorita entonces me tomaba exámenes diferenciados del resto me sentaba en el escritorio del profesor o sea una cantidad de cosas que bueno ahora afortunadamente ya en la todo todas estas cosas un poco son pasado no pero nosotros tuvimos que vivir tal vez mi hija nunca las viva pero yo sí las tuve que vivir y es en el proceso que uno va labrando el camino para que las nuevas generaciones ya no tengan que pasar por esto y luego en el trabajo igual yo tuve la suerte de terminar la carrera muy rápido incorporarme a trabajar y luego tuve una oportunidad buenísima para ir a trabajar en barcelona y eso me abrió a mí muchísimas puertas y cuando yo regresé acá ya está en el sector público pude ocupar muchos cargos de relevancia fui viceministra de telecomunicaciones presidí el consejo nacional de telecomunicaciones subsecretaria de tecnología entonces era como que ni ni carrera profesional había ido muy rápido no pero claro tú te encuentras cuando tú entras y sobre todo en el sector público en el sector privado quizá la dinámica es diferente te encuentras con una puerta pero de esa puerta el 2% te ayuda a abrir la puerta y el 98% te esconde la llave entonces es súper difícil ser mujer y ser joven y tratar de entrar a un entorno que históricamente ha sido ocupado por hombres de hecho yo fui la primera mujer en toda la historia del consejo nacional de telecomunicaciones en presidir el consejo yo fui la primera mujer en ser subsecretaria de telecomunicaciones de servicio ministra de tic entonces es como que vas logrando cosas que te van costando mucho pero es satisfactorio porque vas allanando el camino para otras mujeres bueno primero que nada felicitaciones gaby por eso por ese por esa apertura no porque la verdad es que como tú bien dices eso es ya un precedente que permite a otras mujeres ocupar estos cargos también con la seguridad que lo has desempeñado bien y que evidentemente pues se ve todo este talento que tenemos las mujeres que además bueno no tanto hombres como mujeres tienen talentos y evidentemente a veces se pierden el talento de las mujeres por estas discriminaciones por estos estigmas que existen no y sólo recalcar el tema que tú hablabas del tema de las lesiones no que que si lo podemos ver en este contexto hablamos de lesiones culturales a veces y bueno afortunadamente en tu caso no en la familia pero sin el sistema educativo entre lo que te dice la gente no en toda la cuestión pero bueno en todo caso nos alegra mucho saber tu historia que nos cuentes que nos comparte porque eso es lo que queremos no inspirar a tantas otras mujeres y por eso también y un poco para pasar también antes de pasar con tan sofí yo quería decirte que recomiendas cierto a estas jóvenes mujeres que apuestan por la carrera steam pues eso no tú tienes a tu lado ya una gran mujer bueno una gran niña que que ya está pues en camino eso y supongo que y habrás hecho todo ese proceso también con ella no de decirle bueno haz lo que tú quieras haz lo que tú sueñes no y un poco eso pero cuéntanos como entre la experiencia cómo ha sido con tu hija y qué les darías a todas estas mujeres no que están pensándoselo o que les gustaría y a lo mejor todavía tienen un poco de miedo por el sistema en el que el que estamos si yo creo que todas las mujeres que hacemos ciencia tecnología deberíamos ser ese modelo inspirador o ese espejo en el que quisimos vernos cuando éramos niñas tenemos la obligación social de hacerlo y con mi hija lo he hecho desde muy pequeña ella ha vivido tecnología desde pequeña y cuando digo vivir tecnología no quiero decir que ella es una persona que haga uso excesivo de la tecnología de hecho ella no tiene contacto con el teléfono móvil nunca ella tiene 30 minutos al día de pantalla que es ver un programa de televisión supervisada y nada más entonces la idea es que logremos que la tecnología apoyen la educación de nuestros hijos pero tan soft y está en el camino de ser una productora de tecnología no una consumidora de tecnología y a eso es a lo que tenemos que apuntar entonces muchas personas me siempre están pequeñita y está involucrada en estos temas sí porque la democratización de las de las tecnologías de en edades tempranas es fundamental para el rol que los niños que van a ser la generación futuro esta generación totalmente digital tienen que desempeñar al futuro y ellos tienen que estar capacitados en estas nuevas habilidades digitales algo que nosotros tuvimos que ir adquiriendo yo adquirí estas capacidades digitales a los 30 años todo lo de programación inteligencia artificial a los 36 37 años por eso es importante que desde pequeños vayamos formando en ellos o vayamos de manejando estas habilidades que son importantes para la vida futura y lo otro lo importante que es de inspirar no yo les voy a contar una experiencia estuvimos en un concurso de visibilización de mujeres científicas un concurso que lo organizaba la universidad con peupabra y estuvimos un grupo de mujeres científicas trabajando con niños de escuela y el concurso consistía en intentar romper los estereotipos sociales ligados a las carreras tecnológicas y a las carreras de este y la primera dinámica que hicimos con los niños éramos cinco mujeres cada una con teníamos una phd en ciencias de la informática estaba también una informática forense y así varias varias personas estuvo con nosotros en maría encalada también entonces cuando nosotros nos presentamos a los niños nunca les dijimos que éramos solamente nos presentamos y les pedimos a ellos que dibujen a una persona que sea phd o que tengo o que haga tales actividades describiendo nuestras actividades todos los niños dibujaron nombres y la única que dibujó cinco mujeres fue lanzó entonces es un poco con el con el paradigma que creces no sabes que no creces con prejuicios que no creces con estigmas que no creces con estereotipos que desde pequeños sabes que la ciencia no tiene género que la participación de los niños en todos los temas de sociales académicos es importante y mientras más pequeños comiencen mejor entonces es como tú tú vas notando esto no y nunca en mi vida el hecho no esto no es para ti o esto tienes que hacer es lo que ella va viviendo porque los niños van aprendiendo de la experiencia de lo que viven entonces no ha sido difícil a ella introducirle en este mundo porque ella sola ha ido tomando esta y ha ido por este camino no obviamente apoyada apoyada por mí supervisada por mí pero ella ha ido caminando y ha ido haciendo ya su pequeño camino a sus cortos seis años pero ya comenzó que es lo importante así es muchas felicitaciones también por eso y bueno definitivamente bueno yo en cambio investigo todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital y ese es mi campo científico así que para mí también es esencial todo lo que has dicho y event y además de la necesidad e importancia de este acompañamiento aparental en estos procesos de apropiación de la tecnología y como tú mencionas incluso ir más allá a la producción tecnológica no a la innovación a la pues eso no aportar realmente con muchas cosas que necesita el mundo en fin ahora vamos a hablar con el sofí también que bueno también es parte de de este de este espacio que estamos ahora y a nosotros nos gustaría saber ya sofí cómo empezaste tú en el mundo de la programación cuéntanos muy bien a ver entonces desde los cuatro años tú empezaste y qué fue lo que te animó a empezar a aprender por ejemplo esos temas de inteligencia artificial yo amo a los robots también me gusta mucho que los robots hagan muchísimas cosas y te da curiosidad esa parte el poder también de la robótica ok y bueno y entonces yo sé que recientemente tú participaste en un bot cam de inteligencia artificial los cuéntanos un poquito más cómo fue esa experiencia fue una experiencia muy buena fueron cinco días de cinco días de experiencia y habíamos muchísimos niños todos habíamos hecho muchísimas cosas tuvimos que superar muchos proyectos pero me fue muy bien y al final en qué resultó ese vodka que cuál fue el producto final un un proyecto para para ya diseñar el proyecto muy bien muy bien y cuéntanos ya si en todo este proceso que tú has estado programando que te interesa mucho la inteligencia artificial que pues has tenido diferentes experiencias en estos eventos donde puedes además aportar cierto y qué es lo que te llevó a este interés por ejemplo cuéntanos qué es lo que más te inspira de tu mami ella una vez se fue a la nasa wow cuéntanos también me lo que más me gusta de mí es que comparte su conocimiento con todos y ayuda para que todas las niñas podamos estar en la tecnología que bien pues si no eso es lo que nos cuenta tu mami y también pues muchas de las personas que nos están siguiendo que que también les conocen a las dos que que sé que hay apoyo también en las redes y eso y yo quisiera saber and sophie con todas estas experiencias que tú estás teniendo que quisiera hacer cuando tú seas grande aunque ya eres bastante déjame decirte o sea todos somos desde pequeños ya somos personas personas inteligentes mujeres inteligentes pero cuando seas grande qué quieres hacer tú que quisiera hacer mañana qué profesión o qué actividad que quisieras hacer me gustaría diseñar robots para que ayuden a los animales y al medio ambiente y estos robots que harían por ejemplo me ayudarían a curar a los animalitos y también ayudarían a que el medio ambiente esté sano ok si algo con algún tipo de sensor algo que diga a lo mejor está muy contaminada el aire cierto ese tipo de cosas ejemplo como pero en un control también ok de acuerdo sí sí y tú qué crees que les dirías a las personas que están empezando en el mundo de la programación por ejemplo dime a mí yo quiero aprender a programar ellos de cosas muy chiquititas pero no tanto para mí como para todas las personas que nos están viendo que nos dirías a las personas que queremos empezar en el mundo de la programación que la programación es muy buena que la programación abre muchas puertas y que la programación me gusta mucho porque es muy muy linda programa es muy lindo programa me gustan muchas cosas de la programación para que todos empiecen a programar muy bien y qué es lo que más te gusta de la programación que te permite lo que más me gusta de la programación es que es porque se hacen la tecnología y la tecnología me gusta mucho muy bien muy bien pues como ustedes nos están viendo a su fin nos está contando también su experiencia creo que es una experiencia pues de eso desde una edad bastante digamos temprana y es este contacto pero también voy a programar en python maravilloso ya dicen que por ahí en algún otro espacio que tuvimos en el open lab justamente decían no que se empieza por scratch luego está este del donde estás ahora en el box recuérdame eso pito blogs y luego pues viene este python y ya no falta nada porque cuántos años tiene sofía y ahorita seis cierto y bueno entonces en dos años pues seguramente quién sabe dentro de poco nos estará enseñando a todos a programar en parte seguramente así será y bueno yo quisiera también preguntarles tanto a gaby como ansofi y no sé que nos comenten un poco de esas mujeres de proximidad que las inspiran a ustedes no que qué cosas que dónde están quiénes son si tienen alguna referencia o qué les inspiran no de esas mujeres próximas que nos cuenten menos gabi y si sofi también quiere mencionar algo pues igual coméntenos bueno a mí la verdad es que todas las mujeres me inspiran algo no todas las mujeres tienen ese componente extra que que les va a ser especiales pero en mi entorno cerca de mí digamos la red de mujeres científicas de ellas de aprendido mucho me han inspirado mucho hemos hecho conozco algunas de ellas a otras solamente por redes actualmente pero pero me inspira mucho el trabajo que hacen luego el equipo más cercano con el que hemos trabajado en algunos proyectos de ciencia que son somos el equipo el equipo tic está sandra sánchez que es una científica maravillosa está jennifer está maría encalada está lore un un equipo de mujeres científicas maravillosos que se han sumado a mis a mis de proyectos a mis propuestas hemos puesto el hombro y hemos trabajado por lograr que todas las niñas y las mujeres puedan ser visibilizadas e inspiradas y luego yo creo que mi mayor inspiración es la de Sophie es mi entorno pero ella es mi inspiración ella es la que me ha enseñado muchas cosas lejos de yo a enseñarle tal vez yo le he podido enseñar cosas técnicas pero la que me ha enseñado cosas realmente de otro mundo es danso y yo les quiero comentar una experiencia pequeña justo cuando ella estaba cursando el este y un curso es un curso experiencia de inteligencia artificial que lo organizó sería habían realizado un proyecto en la hora de clase y el proyecto básicamente era un un lector un lector de de nombres para clasificar paquetes entonces bueno yo llegué en la noche y ella me mostró el proyecto que había hecho y me dice mami no 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 me sale algo pasa pero no no logro lo logró hacer funcionar al al programa obvio yo como madre técnica lo primero que hice es buscar errores en el código digo Sophie seguro pusiste algo mal o tal vez algún carácter no está bien puesto algún nombre bien definido revisar 20 veces del código no me parecía nada raro y claro el problema había sido que mi computadora tenía una cámara súper antigua entonces no no leía bien cuando probamos en otra computadora corrió perfecto entonces le digo mira ya a un sófico remise mami con esto quiero que entiendas que no se dudan desde mi capacidad desde que lo hice bien yo sabía que el problema era la computadora no yo pero tú insististe en que el problema era era mío entonces nunca dudes de mi capacidad como tampoco dudes de la tuya entonces son son esas cosas no que uno le van marcando le van enseñando y que uno va entendiendo y que claro ella ella ya viene con con estas habilidades adquiridas que para mí no fue tan fácil adquirir esa confianza en uno mismo que qué importante que es confiar en uno mismo desde que desde que eres tan pequeño no esa confianza es la que te lleva a alcanzar muchísimos objetivos entonces para mí ella es mi mayor inspiración porque con lo pequeñita que es es enorme para mí es de enorme y es una inspiración enorme y mujeres de mujeres de proximidad te inspiran las personas que digan mami claro por supuesto como no cierto y qué y por qué crees que te inspira bueno ya ya lo mencionaste no todo este trabajo porque ella siempre han hecho muchas cosas con la tecnología y eso me inspirado de ella que es muy buena en la tecnología muy bien pues sí pues sí que qué alegría poder compartir con estas dos grandes mujeres voy a comentar algunas comentarios que están mandándonos en las redes cierto también experiencias que nos están comentando voy a voy a comentarlas nos nos escribe rocío nos dice que cuando estudiaba en la universidad de ingeniería un profesor les dijo lo bueno dice nos dijo que las mujeres estaban a la carrera sólo para dos cosas y ya que estaban en la carrera supongo para sólo para dos cosas para distraer a los compañeros y para buscar bueno es que me parece hasta ofensivo leerlo sinceramente es la verdad de sobre todo porque hay una niña aquí pero bueno que estaban para casarse para no decirlo así y para y para distraer a sus compañeros y bueno bueno todos sabemos que hay dificultades y circunstancias y justamente es esa es la idea no que cada día hayan más mujeres para que luego no sea raro porque eso es lo que ha pasado históricamente que se que se volvió raro en un periodo histórico en que hayan pocas mujeres no pero eso está cambiando también jennifer yepes nos dicen hermosa mi querida anny ansofi llegará muy lejos de seguro nos dice seguro que sí y bueno nos también nos mencionan que hay que que inspiración escuchar las chicas y es así y y nos gustaría poder seguir hablando muchísimo más porque sabemos que hay muchísimo más que compartir yo soy más bien yo soy mucho de la idea de comunidades les invito a a seguirlas bueno sobre todo a a gabi porque asumo que evidentemente ansofi no es que tenga un twitter o algo así o no sé pero en todo caso sí que podamos ir integrándonos las mujeres a estas comunidades gaby lo mencionaba y sólo para que termine en qué comunidad participes e invites por dios a a poder participar de estas comunidades porque la idea es que nos nos juntemos no y podamos estar también colaborando entre mujeres y haciendo esto más visible la nuestra comunidad es de mujeres y niñas en este de hecho en nosotros hacemos aquí en ecuador con el aval de la de la uite cada año el foro de las niñas y mujeres en las tic que es para abril para el tercer tercer jueves de abril y que ya lo vamos a ir organizando también tenemos muchísimas actividades de visibilización de inspiración entonces de crear de esto gaby en donde podemos la página en la página de facebook es niñas y mujeres de stem de hecho estamos haciendo hoy una campaña lindísima que les invito a todos a que vean la campaña estamos visibilizando perfiles de 10 niñas 10 niñas de ciencia una veterinaria una ingeniera mecánica una programadora de robots una diseñadora de software entonces tenemos esta campaña y estamos visibilizando 60 perfiles de mujeres científicas también y porque es linda esta campaña porque están las mujeres mujeres con sus fotos de niñas dando un mensaje inspirador para las niñas entonces de hecho pen la fe está mencionado en cada una de las de las de los pósters que hemos puesto y hasta finalizar el día tendremos 60 perfiles de velados de niñas y mujeres en tecnología entonces esperamos que nos puedan seguir que nos puedan apoyar en la campaña y que que podamos llegar a la mayor cantidad de personas para que este trabajo de de inspiración y visibilización se condena genial gabi cansofi muchas gracias por este espacio no se olviden también de poder participar en esta campaña y también unirse a estas comunidades científicas de mujeres y seguir participando también y uniéndose a diferentes iniciativas eso muchas gracias a las dos fue un placer y espero que sigan inspirando a muchas mujeres más ya muchos hombres por supuesto eso eso también gracias a ustedes por la iniciativa estos espacios son formidables de estos espacios son espacios que acogen y que luego pueden replicarse y que todo lo que lo que comentamos o todas nuestras experiencias son tan válidas para que las niñas que vienen atrás y las mujeres que hoy han hecho una carrera en ciencia y que no se visibilizan y que están atrás de una puerta puedan abrir esa puerta y puedan mostrarse porque el mundo es de retos la ciencia no tiene género y nosotros la ciencia nos necesita entonces creo que son espacios ideales felicitarles por este espacio y felicitar a todas las mujeres y niñas que han dado este paso y han dicho así a la ciencia muchas gracias gabi y me quedo con esa frase la ciencia nos necesita de acuerdo gran frase entonces muchas gracias y vamos a seguir con este espacio no se olviden de seguir participando y muchas gracias a nuestras invitadas y vamos a continuar con la siguiente conversación porque tenemos también otras mujeres también que nos inspiran